¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Chicos! 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 ¡¿En dónde...? ¡No estamos! ¡Yo estoy aquí! ¡Ah! ¡Se puede escapar! ¡Se puede escapar de acá! ¡Vámonos! ¡Pero vámonos! ¡Escapemos de esta cárcel ahorita! ¡Déjalo a acabar! ¡Déjenme eso! ¡Vámonos! ¡Clarme! ¡Ey! Pero la pregunta es... ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué le pasa? Chicos, la pregunta es si no podemos huir ahí, ¿cómo vamos a escapar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de ahí? Ay, no me lo puedo, no me lo puedo ultra creer. Esperen, esperen. Señor, ¿por qué estamos en la cárcel? Lo que pasa es que ustedes tienen unos poderes que nosotros vamos a succionar. Es por eso que los tenemos en cautiverio, porque sus poderes son nuestros. ¿Es en serio? ¡No! ¡Nuestro poder es de ganarlo! Chicos, no me lo puedo creer. ¿Pueden dejar de saltar y estar sin aquel lado mío, niños ratas? ¡Primero! ¡Qué cosa! Estamos encontrando un lugar para poder salir. Estábamos sabiendo si podemos llegar por ahí. Pero no se dan cuenta que eso es una cárcel. Eso es una cárcel de máxima seguridad. Escúchame, si tú subes aquí y luego aquí y luego de aquí saltas aquí y ahí, puedes salir. ¡Y mira! ¡Oh, no, no, no! A ver, 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 a ver. Por eso lo estábamos intentando. ¡A ver! ¡Mira! ¡No se puede! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Rata! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, que no se puede! ¡A ver, salta, salta, salta! Estoy intentando y no puedo. ¡No, no se puede! ¡Chicos, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vengan, reunión, reunión, reunión! ¡Acerquen a la liga, chicos! ¡Reunión, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a golpear al señor de ahí! ¡A ver si nos da la llave! ¡Por ese huequito, a ver, a ver! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Espérenme, espérenme, espérenme, espérenme! ¡Qué timo es tan gordito que no se traspasa el suelo! ¡Ya, Yeti, ya, Yeti! ¡No puede! ¡A ver, pégale! ¡No, esperen, 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 yo casi! ¡No me peguen a mí! ¡No, pégale! ¡Venga, esperen, esperen, yo casi, yo casi, yo casi! ¡Ay, Dios mío, que no tiene fuerza! ¡Esperen que sí tengo fuerza, tranquilos! ¡Ahí está! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, lo matan! ¡La llave, la llave está acá, la llave está acá! ¡A ver! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡No la peguen, la peguen! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Chicos! ¡Esperen, espera, espera, espera! ¡Tiene que saber eso! ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vamos a tener que pegar contra ellos! ¡Tienen que saber! ¡Están muy fuertes! ¡Ok! ¡Spam-poy! ¡Spam-poy! ¡Ya lo puse para todos! ¡Ahí está! ¡Uno, dos! ¡Toma! ¡Ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, toma ya, toma ya! ¡Chicos, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¿Y ahora? ¡Ey! ¡Tengo la llave! ¡La misma llave, la misma llave! ¡Ya! ¡No, aquí me está! ¡No! ¡Ali, yo tengo una llave! ¡Ponla, ponla, ponla, ponla! ¡Ali, yo tengo llave! ¡Ponla, ponla! ¡Tienes que romperla desde este lado, desde este lado! ¡Está bien! ¡Tengo una llave! ¡Ah, tú tienes una llave! ¡Ah, mira! ¡Ali, yo tengo una llave! ¡Ali, salió igual! ¡Dale, ponla, ponla, ponla! ¡Dios! ¡Hoy! ¡Hoy, huy, huy, huy! ¡Ey! ¡No, pues! ¡Ese cerró! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué es esto? ¡Armaduras! ¡Armaduras! ¡Agarren, agarren, agarren, agarren! ¡Veer! ¡Veer! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero somos! ¡Ve esos cofes! ¡Ve esos cofes! ¡Ve los zapatos me ayudan! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Tenemos estrellitas, tenemos un pico y tenemos una espada! ¡Una espada! ¡Sí! Oye, ¿y el casco de Ale? ¡Sí, el casco! ¡Sí, me lo robaron! ¡Eso es lo que yo estaba diciendo! ¡Ali parece que es moronga, moronga! ¡Mira, mira! ¡Es que yo ya sabía! ¡Es que yo ya sabía, eh! ¡Yo ya sabía! ¡Chicos, tenemos pico! ¡Cuando diga tres, vamos a salir a luchar contra todos estos, ¿ok? ¡Ay, tiene botas de hecho, Ale! ¡Una! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Dos! ¡Vamos a Ale! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Pégale, pom, 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 pom! ¡No, no, no, no! ¡Ponte ahí! ¡Aza, aza, aza, aza! ¡Perdón, perdón! ¡Contra ellos! ¡Toma! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Ale, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, chicos! ¡Eso está muy difícil! No, 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 me van a matar, me van a matar, yo no quiero protegerme Hay que pegarle con las estrellas, lo de arriba, lo de arriba Va, 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 le pego, le pego Pero no es así, no es así Quedan esos luces, quedan esos luces No, 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 no Toma, 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 toma Toma, toma Ay no, ay no, ay no, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Qué hay, qué hay! ¡Ah, no, 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 no! Que no le pegues, que va a resplomear en 20 años ¡No, no, no! Que va a resplomear en 20 años Ya lo dije Chicos, miren este parkour Este parkour empieza desde acá Venga, 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 venga ¿Por dónde? ¡Ah! Tenemos que pasar todo esto, venga, venga, venga Sponpoint, Sponpoint, Sponpoint Dios mío, este parkour está muy fácil ¿Quién me lo pasa? Está con los ojos cerrados Está más fácil que la tabla del 1, compañero ¡Ven, Morita! ¡Morita! ¡Estoy yendo! ¡Vamos, Morita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Está muy fácil! ¡Ok! ¡Vámonos! Dice, pulsa para escapar Chicos, es si el que se muere lo ganeo del server Y no es broma Y si se muere, lo ganeo, vale Aunque no tenga la culpa ¡Ok! ¡Vale, baneame! ¡Pues! ¡Pulsa! ¡Pulsa para escapar de la cárcel! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Pulsa! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Pero ahí decía que pulsemos para escapar! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos ha llevado una trampa! ¡Avancemos de la cárcel! ¡Vale, vale! ¡Pasa el perro! ¡Cúrale! ¡Pasa el perro! ¡Cúrale! ¡Vale, ve, ve, ve! ¡Yo voy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! Chicos, chicos, tengo una mala noticia ¡Tengo una mala noticia! ¿Qué mala noticia? ¡Hay unos arqueros que nos están disparando desde arriba! ¡Lo vimos! ¡Morita! ¡Hay que pasarlo rápido, Morita! ¡Ok, voy yo, eh! ¡Voy yo! ¡Tipo! ¡A ver, intenté, intenté, intenté! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¿Y dónde está Timo? ¡Timo se murió! ¡Me toca hacerme barraquil! ¡Porque si no, 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 no! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! ¡Estoy tan difícil! ¡Estoy tan difícil! ¡Estoy tan difícil! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Vamos a intentar la otra vez, chicos! ¡A ver cómo lo vamos a hacer! ¡No! ¿Y dónde están ustedes? ¿Les ha vuelto algo? ¿Yo me comé al diez mil de la A? ¿Quién me pegó por la espalda? Yo no entiendo nada. No entiendo nada. ¡Yo estoy con más diez mil de la A, compañero! Ok, tú míranos desde ahí, Ale. No te preocupes. ¡Ahorita! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡No! 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 ¡Es que no se puede, chicos! ¡Ya voy a decir que completen! ¿Te pegaron? ¿Te pegaron? ¡No! ¡Madre mía, morita! Estaba pasando eso lleno de fuego. Ok. A ver. Vamos a pasarlo bien, ¿ok? Ok, 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 ok. ¡En piso yo! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡No! ¡Venga, venga, vamos a poner SpawnPoin en cada roca, compañero! ¡Ya, yo pongo SpawnPoin en las de por acá adelante, que yo soy muy burbada! ¡SpawnPoin, SpawnPoin, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Timo! ¡Listo! ¡Estoy por acá adelante, compañero! ¡SpawnPoin aquí también! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Morita! ¡Uy! ¡Morita, cómo vas a esperar a llegar a sus lugares sin sentido alguno! ¡Nada! ¡Ah! ¡Eres muy buena, morita, eres muy buena en el parkour! ¡Todos tienen SpawnPoin aquí! ¡Todos tienen SpawnPoin aquí! ¡Ok, ok, vamos, 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 vamos! ¡No va a desaparecer un bosque! ¡Madre mía! ¡Muérete, muérete, porque ya tienes SpawnPoin aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, voy a saltar, eh! ¡Toma! ¡Salta, dale, tú llegas! ¡Toma! ¡No! ¡Es que me fui! ¡Me voy derecho! ¡Que me voy derecho! ¡Yo no entiendo nada! ¡No! ¡También me fui derecho! ¡Vamos! 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 ¡No, ve! ¡Eh, pero no se teletransporten a mí, por favor! ¡Pueden no teletransportarse a mí, por favor! ¡Ok, chicos! ¡No, no, no, te fuiste acá abajo, me fue pegando! ¡Chicos, chicos, estoy a punto! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo! ¡Estoy a punto, a punto de llegar! ¡Por favor, ya llega, ya llega! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Te pensé, te pensé, te pensé, te pensé, te pensé! ¡No te pensé, no te pensé, no te pensé! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Chicos! ¡Gracias por hacerle modo hardcore! ¡Vamos! ¡Chicos, hacer el hardcore con ustedes es como hacer el hardcore con una piedra! ¿Ve qué dice acá? ¡Botón para por fin escapar, dice! ¡Botón para por fin escapar! ¡Ok, vamos a darle a ver si ahora sí escapamos! ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, no, no! ¡No, que ya me está disparando, apenas se puede aparecer! ¡No, no, no! ¡Hay más pelea! ¿Dónde? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡Un ejército, un ejército, un ejército, un ejército! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Morrito, bonito! ¡Toma, toma! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Al fin! ¡Toma, al final! ¡Toma, al final! ¡Toma, al final! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Chicas! ¡Ay, no, que vio los compañeros! ¡Hay que romperlos para seguir abriendo pasos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A ver, rompamos los! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Me acabo de salir! ¡No, no, no, no! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe con nuestro pico! ¡Pero qué es eso! ¡Oh, la luna! ¡Pero qué es eso! ¡Ya no entiendo nada, chicas! ¡Lo que acaba de salir! ¡Te voy a enseñar lo que acaba de salir! ¡Te vas a quedar flipando! ¡Madre mía! ¡Difícultivo no será perfecto de hermigas! ¡Vaya, enseñándome! ¡Chicas! ¡Ay, madre mía! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mira, Timo! ¡Mira, Timo! ¿Qué, qué? ¡No puede ser! ¡Armadora de diopante, compañero! ¡Ok! ¡Timo, Timo! ¡Vámonos, vámonos para la otra sala! ¡Espera, espera, espera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahora son tres gigantesos gigantesos! ¡No! ¡Ahora, supercada! ¡¿Qué pasa?! ¡Dale, dale, dale! ¡Espera, supercada! ¡Que me cargo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que son juntos! ¡Ya están escuchando! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡No, que sí se puede, amigo! ¡No, que sí se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran todos los luquis! ¡Abran todos los luquis! ¡No! ¡Ay, no! ¡Abran estos gigantes! ¡Estos gigantes! ¡No puede ser! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Me ayudan! ¿Pero tú qué estás haciendo, Ale? ¡Nosotros estamos teniendo falta gigantesos! ¡Por favor, no! ¡Sí, Ale! ¡No sé dónde están! ¡Que dicen, me ayudan! ¡Aquí estoy! ¡Toma! ¡Toma, ayudándolos! ¡Porque siempre los carreo! ¡Toma! ¡No me pegues a mí! ¡Chicos! ¡Oye, Timo, tengo esto! ¡Mira esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me ven, ¿cierto?! ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a por el último! ¡Ey, hay un pico volando! ¡Oh! ¡Oh, mira esto! ¿Qué, qué, qué? ¡Dios! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No, no, 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 no! ¡Pero por qué Ale está invisible! ¿Qué le pasaba? ¡Chicas! ¡Vamos a pelear contra el último monstruo de la partida! ¡Sí! ¡Vamos a escapar con esto ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hay más de estos! ¡Vamos! ¡Hay más de estos pequeñitos! ¡No pueden ser! ¡Toma! ¡Tres tres meses estrellando en un edad! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy yendo, está yendo la caballa! ¡Estoy yendo! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Solamente quedamos! ¡Ali, toma esta armadura! ¡Que tú eres muy quieto! ¡Timo, Timo, toma esta! ¡Timo, toma esta! ¡Timo, mírame, mírame! ¡Gracias! ¡Ale, una pechera de diamante! ¡Gracias, bonita! ¡Ok! ¡Y toma esto! ¡Me dieron una de estas! ¡Toma! ¡Para que la tuya! ¡Madre mía, no me han seme ganado, compañera! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos a escapar ahora sin destacarse! ¡Tres! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí lo mostró! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Vamos! ¡Que lo mandara a la estrella! ¡Y ahorita aquí! ¡Bájale, bájale, bájale! ¡Ai está! ¡Yo lo bajo! ¡Yo lo bajo! ¡Ayú, toma! ¡Ayú, toma! ¡Ayú, toma! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué pasa? ¡No te ayuden! ¿Qué está pasando? Amigos, me cae al infinito, cualquier cosa, aquí es Panda ¿Pero qué ocurre? ¡Ey! ¿Qué le está pasando? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es eso? Chicos... ¡Mírala que tiene la flecha! ¡Mírala que tiene la flecha! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, chicos! ¡Me parece que ya hemos derrotado al monstruo final! ¡Y me parece que ahora sí podemos escapar! ¡Ya podemos, por fin! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A ver! ¡Ahora sí escapa! ¡Chicos, chicos, vengan! ¡Hacen cualquier cosa! ¡Yo estoy acá! ¡Ya no puedo más! ¡Chicos! Estoy acá, ¿qué estás hablando? Ahora sí, escapa, buena suerte Escúchame La luz verde que ustedes tienen Marcadas en sus videos Chicos, después de todos sus errores Tenemos el botón Vamos a presionarle a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Uno! ¡El cartel! Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Estoy cansado, ya no puedo más Yo también estoy muy cansada Hemos salido de la cárcel por fin, chicos ¡Hemos salido de la cárcel por fin! ¡Ahora sí! ¡Vamos a nuestro club! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.